Que quede claro, ¿no? Nosotros estamos interviniendo por un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a cambio de material. No es que nos están pagando a ninguno de los GAT que están aquí ni a la Prefectura. Lo que vamos a hacer es a limpiar la vía y a dejarle en condiciones de transitabilidad en los puntos que son puntos críticos. No es que vamos a resolver los problemas de esta vía que le corresponden al gobierno central. Eso que quede claro, porque seguramente ya dirán, ya se metieron las autoridades locales y nos van a dejar al pelo la vía. No, porque no nos han dado un solo centavo hasta ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es a reconformar los puntos críticos, a hacer una limpieza de la vía, hasta que se pueda habilitar un contrato que sí se comprometió el ministro Rohn y con el cual hemos estado en contacto permanente para que, ojalá, en los próximos 15 días, 3 semanas, ya hemos presentado los proyectos para que puedan contratar a asfaltar y ahí sí, con recursos económicos, poder hacer algunos arreglos en determinados puntos también. Porque creo que no es que tienen toda la plata para el arreglo integral de la vía. Es a cambio de material de la Josefina. Pero más allá, es un material que, por cierto, debería ser entregado a título gratuito, pues, si es de los azuallos. Y resulta que hoy le están entregando a un privado para que haga negocio de ese material. Entonces, digamos, aquí hay una posición conjunta con los alcaldes y con el prefecto de la Soay para poder hacerle frente a las desconexiones viales y a la desidia de determinados gobiernos, no solo este gobierno, el anterior también, que no hicieron absolutamente nada por la vialidad local. La limpieza de la vía en los derrumbes y en los puntos críticos. Y en el caso de las cunetas, es un tema mucho más complicado, porque no solo es las cunetas, son las alcantarillas. Ahí se necesita otro tipo de maquinaria y eso, digamos, significaría una inversión enorme que en este momento no la tenemos ninguno de los que estamos acá. Tiene que hacer el gobierno nacional. Bueno, está el kilómetro 66, el 67, el 68. Está el kilómetro 39, 41, 53. Después, los primeros kilómetros corresponden a Girón, los otros kilómetros corresponden a Santa Isabel. Y hay determinadas zonas en las cuales se ha deslizado algo de material, entonces vamos a limpiar en las próximas semanas. Efectivamente, dentro de la Cámara y en conversaciones diferentes, hemos acordado con el señor prefecto unirnos a los señores alcaldes de Cuenca, Girón y Santa Isabel para poder trabajar por la vía interestatal que pasa por nuestra jurisdicción. Nosotros como Cantón nos hemos sumado con el apoyo de maquinaria, tanto con nuestra bañera de 24 metros cúbicos y sobre todo nosotros estamos abasteciendo de material de la mina de nuestra cantera de lenta. Hemos estado conversando con los compañeros alcaldes y sobre todo con el señor prefecto a ver si planificamos una minga de limpieza de cunetas que tanta falta nos hace. Inclusive, si hay que escuchar algunos comentarios, una de las propuestas del señor alcalde de Cuenca decía que dejemos esta vía chuvita. Creo que vamos a comprometernos, estamos comprometidos, nos vamos a articular con las autoridades que están trabajando muy coordinadamente con nosotros. Creo que si nos unimos vamos a demostrar a toda la provincia y de manera específica a nuestras jurisdicciones que tenemos la capacidad de articularnos y de demostrar sobre todo un cambio no constante a lo mejor o no una solución a una problemática no constante, sino que a lo mejor iremos solucionando conforme vayamos teniendo la capacidad económica de hacer. Gracias. 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 Gracias.